La locua el que esta creyendo que estoy pasada de moda Ay Susana para rato es cuando echarle broma Ni me ponen ni me quitan, yo de aquí me bajo sola Arropesen pa' que suden la fiebre en una rocola No es porque lo diga yo, sino que lo han comentado Mi nombre de boca a boca por Colombia ha rodado De moda que canta un joropo, de moda que canta un barciao Pregúnteselo a la vecina, con ella también me he fajao Y la dejé por un trecho en medio camino andado No es porque lo diga yo, sino que lo han comentado Mi nombre de boca a boca por Colombia ha rodado De moda que canta un joropo, de moda que Dios me ha ayudado Yo soy una llanera fina, que no la tragan de un bocado Al que me traga le queda el tarugo atravesado De moda que sí, de moda que yo De moda no hay otra, solamente yo De moda que sí, que sí, que sí De moda que yo, que yo, que yo De moda no hay otra, solamente yo De moda que yo, que yo De moda no hay otra, solamente yo De moda no hay otra, solamente yo Da lo cual que está creyendo Que ya no doy ni la hora Sueno más que las campanas de la Catedral de Roma Vamos a ver quién se anima, quién afina mi bandola Clarinete no es violín ni maracas, pivinola No es porque lo diga yo Ya usted lo habrá comprobado Sepa que cuando me toca Sueno más que un radio fiao De moda que canta un joropo De moda que canto balsiao Pregúnteselo a la vecina Con ella también me he fajao Y la dejé por un tracho en medio Camino andao No es porque lo diga yo Sino que lo han comentado Mi nombre de boca a boca por Colombia ha rodado De moda que canto sabroso De moda que Dios me ha ayudado Yo soy una llanera fina Que no la tragan de un bocado Que me tragan, le queda el tarujo atravesao De moda que sí De moda que yo De moda no hay otra Solamente yo De moda que sí, que sí, que sí De moda que yo, que yo, que yo De moda no hay otra Solamente yo De moda que sí, que sí, que sí De moda que yo, que yo, que yo De moda no hay otra Solamente yo ¡Gracias!